¡Hey! Saludos, espero que todos estén muy bien y vamos a hacer hoy un unboxing de este disco que lo estaba esperando y pues ya llegó de Debbie Gibson que salió de edición deluxe y yo lo quería pues sobre todo por los DVD y los vídeos porque como les dije anteriormente había salido una edición que pues no supe que había salido y me la perdí y está bien cara y yo dije no me va a pasar ahora así que pues aproveché que había salido este y en preventa lo compré el primero me gustó un montón, está bien bonito y vamos a ver ahora espérate que no quiero romper esto no tiene stickers ni nada que no se me caiga esto, no, tú no te caigas quieta ahí ahora sí, vamos a ver wow, está bien lindo vamos a ver esto y me trae el librito y esto se quiere caer esto se quiere caer tan chévere la foto en cuanto a foto me gusta más este que el otro que salió está súper bien mira aquí están los sencillos y las portadas de cada sencillo que salieron en su momento muy bien está chévere y lo más interesante que todo como les dije es el dvd porque estoy coleccionando o ya más bien casi lo terminé eso le voy a hacer un vídeo a ustedes de los dvd de la música de los ochentas que a mí me gustaba y pues en este caso pues vamos incluye los vídeos de este disco y también un concierto así que lo voy a ver ahora a ver qué tal y pues nada así que este fue el unboxing de de B. Gibson Electric Juve y me gusta esta chévere estoy contento que por fin pues mira ya lo tengo aquí el que quiero conseguir es que el de Rick Astley pero ese es el único que me gustaría conseguir ha sido una edición deluxe del disco primero que sacó pero no han hecho una edición deluxe es decir que yo espero que lo hagan con los dvd de los vídeos y todo ese revoluto así que nada se cuidan mucho y gracias por ver esta edición de un otro unboxing en este caso de de B. Gibson